Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Bueno, definitivamente Puerto Rico quiere reír, así que estamos aquí, vamos a llevarte toda la alegría que tú necesitas recibir hoy martes en vivo a través de Telemundo. Gracias amigos por ponernos en sintonía y a pasarla espectacular hoy con que nos traerá hoy la gobernadora Wanda Basketball, que traje se pondrá, no se lo puede perder. Además, Men and the City. Y muchas sorpresas más hoy aquí en nuestro programa y estamos pendientes de todo lo que va a pasar con esta tormenta. Estamos a la expectativa, estamos al tanto, hay que coger las cositas con calma, no las podemos comparar con el huracán María, así que vamos a dejar eso a un lado y vamos a pasarla bien. En total, muchas personas se prepararon hoy, hoy como parte de entrenamiento se fue la luz, como eso de las dos o tres de la tarde, se le fue a medio millón de personas y eso es como parte de un entrenamiento que deben estar haciendo para ver cómo tú reaccionas. Y entonces sé que muchas personas que estaban en el trabajo en sus casas, porque los vi llamando, llegó la luz allá. Y eso es parte de un entrenamiento que uno tiene. Como muchas personas que salieron a comprar gasolina, el tapón, porque es que tenemos a María aquí en la mente. Pero ¿cuántos de ustedes ya fueron a hacer compras? Mucha gente a comprar agua, galletas, pero oye, nada es igual si tú no tienes salchicha. Si tú no consigues salchicha, es lo peor que te puede pasar. Es más, tú no tienes que tener tormentera, no tiene que haber cisterna. Lo que tienes que tener es salchicha, porque el puertorriqueño, cuando tú tienes salchicha y tú la ves, tú te sientes tranquilo, que llueva todo lo que quiera, que se vaya a la luz, porque tienes un pote de salchicha. Tengo un amigo que precisamente, y trabaja aquí, no lo voy a tirar en medio ahora, quizás más adelante, fue a hacer compras y entonces no consiguió salchicha, fíjate, no la consiguió. Pero cuando estaba caminando por los jugos, parece que alguien cogió demasiado y dejó un pote en la góndola de salchicha. Y él la vio a lo lejos, el pote de salchicha, y dijo, esa salchicha es mía, eso es mío. Y por allá fue, mira, corriendo por él. Me dice que su vida cambió. Cuando llegó a la casa, ya tiene por lo menos un pote de salchicha. ¿Cuántas salchichas traen en pote? Déjame ver, yo las marco así. Siete, ¿verdad? Más o menos. Siete. Sí, es que yo las marco así. Siete. ¿Sabes lo que tú puedes hacer con siete salchichas? Hasta el perro come. Hasta el perro come salchicha. Y cuando está en la fila, ¿adivina qué? Dice, bueno, ya tengo todo y escucha en la atrás. Ah, esta linterna es una porquería, pero bueno. Dice, linterna. Tiene que dejar la fila. Dice, bueno, está bien. Yo tengo linterna en casa, pero no tengo batería. ¿Y por qué será que cuando tú tienes una linterna, o sea, tres baterías y las que te venden son cuatro? ¿Por qué no te venden tres? Una es la que te sobra, ¿verdad? Entonces, cuando tienes la que se daña una, no, pues se dañan dos y te sobra una. Pues entonces no, tienes que comprar cuatro más para tres baterías. Pero hay que prepararse, hay que coger las cosas con calma. Vamos a disfrutar estas próximas dos horas aquí, tranquilito. Póngase relajado, diviértase con nosotros, que Reymus y sus amigos. Acaba de arrancar y nos vamos con el hashtag de la noche. ¡Gracias! Buenas noches, Vini. ¿Tú sabes qué cosas pasan también? Porque le pasó al amigo mío de la salchicha. Cuéntame. Que compró dos paquetes de galletas y ya se comió un paquete. Y todavía, mira, la tormenta llega mañana por la noche. Ya se comió un paquete. Efectivamente, eso pasa y lo entiendo completamente y por eso que tú crees, si esta noche en las redes sociales de Reymus y sus amigos le preguntamos al público qué no puede faltar en sus casas con el hashtag no puede faltar. Por lo menos en mi casa yo siempre tengo que tener, cuando anuncian así, ¿verdad? Que viene tormento, bajan pues los snacks, que es lo que uno siempre tiene, galletitas, chocolate, pero lo malo es que pues eso mismo no se los come antes de querer. Hay gente que compra mantecado y si se va la luz, no que el mantecado es para ahora. Porque es que uno coge y se santoja de cosas para cuando vienen estas tormentas. Pero todo va a salir bien, con calma. Así que ya lo tiene ahí, vaya participando en nuestro hashtag y arrancamos con la comedia de Reymus y sus amigos. Buenas noches, gracias por estar aquí, muy bien. Bienvenidos a esta edición de su programa Gato Encerrado, el cuarto hecho de tu favorito. Y quiero compartir con usted este mensaje y dice así, Chotorro todo lo dice, Chotorro todo lo habla, Chotorro todo lo cuenta, mezcla de Chota y Cotorro. Un tal mensaje de un tal Roberto Roena y una gente que está en el espacio, un tal Apolo Sao. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Por culpa de esta señora yo terminé divorciado, soleado y en la calle. Yo solo digo lo que mis seres de luz me piden que diga. Gato Encerrado Muy bien, vamos a comenzar inmediatamente. Empezamos con... Este nos sirve. Vamos a ver este de acá. Ok, su nombre. Usted es el demandante. Sí, sí. Sí, dígame su nombre. Explícame su caso, por favor. Sí, mi nombre es Tomás, Tomás Fas, somos de Cabo Rojo, los Fas de Cabo Rojo como Fas Alzamora. Fas Tidiado. Pero me dicen... Tomás Fas Tidiado. Tomás Fas Tidiado. ¿Los Fas Tidiado de dónde? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. ¿Los Fas Tidiado de Cabo Rojo? Sí. Pero me dicen Tomasito Fas Tidiado. Y vengo a demandar a esta mujer por romper mi matrimonio. Por culpa de ella lo perdí todo. Perdí mi casa, perdí carro, perdí todo el dinero que tenía en el banco, todo, todo, todo. ¿Todo lo perdió? Ok, vamos a ver. ¿Qué fue lo que esta señora, que la veo muy tranquila y muy humilde, qué fue lo que hizo para que usted perdiera todo? Pues ella le dijo a mi mujer que yo se las estaba pegando. ¿Y eso es cierto? Sí, pero ella no tenía que decírselo. Ah. Después de eso, mi esposa me demandó por infidelidad y me quitaron, me quitaron todo, hasta los calzoncillos estoy comando por el mundo. Oye, y eso es cierto, porque cuando estábamos en la parte de atrás, antes de que empezara el programa, algo se te cayó, lo fuiste a recoger y no tenías calzoncillos puestos. De acuerdo. De acuerdo. Yo también he vivido una tremenda calcilla, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, explícame, a ver, la esposa amiga suya, ¿qué es lo que hay aquí? Explíqueme. Buenas noches, doctora. Y si es cierto que se lo estaba pegando, ¿verdad? Buenas noches. Mi nombre es Mar Lengua Larga y desde que soy jovencita tengo este don. ¿Qué don ni qué don? Usted es lo que tú eres. Tú no ha hecho, tú no ha hablado, no ha chismoso es lo que es. Mira, pegacuernos, aquí tienes 250 dólares de multa por hablar fuera de orden. Es la persona que yo diga es la que habla. ¿Estamos entendidos? Muy bien. Ok, continúe Lengua Larga. Cuando los seres de luz me dicen cosas de las personas, es menester que yo las diga inmediatamente. Eso es cierto. Y eso pasa todo el tiempo. Sí, de hecho ahora mismo mis seres de luz me están diciendo algo de su sargento de armas. No la dejes, no la dejes, cuídate, no la dejes. ¿Está diciendo algo de este? Sí. ¿Y qué? Tíralo al medio que dicen los seres de luz. Me están diciendo mis seres de luz que el sargento de armas rompe la dieta y a escondidas de su esposa, todos los días que hay este programa se come toda la comida que traen. ¡Ya, no! Oye, puede ser que sea verdad. Digo, yo no sé si escondida la esposa, pero que se come todo, se come todo. ¡Ya, ya! Sí, oye. Y ahora mismo me están diciendo algo mis seres de luz de usted, doctor. ¿Qué? No lo haga. ¿Qué pasó? No, doctora, no la dejes. Algo de mí, lo sé. Parle a tiempo. Sí. Bueno, pues, ¿qué están diciendo? Me están diciendo que usted el fin de semana pasado cenó un famoso restaurante en South Beach y se fue y no dejó propina. ¡Oh, my God! Mira, si tus seres de luz siguen hablando y choteando, les voy a desconectar la luz, ¿sabes? Para que no alumbre más. Es más, 250 dólares a cada ser de luz. ¿Cuántos son? Son muchos, doctora. Dale 250 dólares a cada uno y uno también para usted, para que se coja esta multa. Pero, doctora, ¿por qué me multa si son mis seres de luz los que me hablan? Porque usted es una chota en lo que es. Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer, vamos a traer a la psicóloga, a la experta, para que nos explique a ver qué está pasando en este programa. Cada vez usted trae una coreografía nueva. Doctora, doctora, siento un gozo por Lentro, por estar aquí por primera vez en su programa. Gracias, doctora, gracias. Muy bien, cuénteme, ¿qué merece hablar del caso de hoy? ¿Qué podría decir? Doctora, me da muchísima pena, porque es que la medicina y las cuestiones esotéricas y del más allá, es una cuestión como que no mezcla mucho. Doctora, ahora mismo mis seres de luz me están diciendo que esta mujer habla muy mal de usted, doctora. No, 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 no se calla nada. El turno de hablar mejor responde, doctora. No se calla nada, que tira para, que así. Sí. ¿Y qué le dicen los seres de luz de la cotorra esta? ¿Quieres saber? Mis seres de luz me están diciendo que esta mujer dice que usted es mala paga. ¿Una borracha? ¿Y qué le gustan los jovencitos? Doctora, permítame, permítame concentrarme y explicarle bien, si me lo permite, si me lo permite, yo nunca quise decir lo que esta señora está diciendo. Ok, un momentito, va a ser podio, usted se sale del podio un momento, doctora. Usted y yo no somos amigas. Usted confía en mí, doctor. Vamos a ver. Hey, I call you, you, you lady. ¿Juro decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro, doctora, que me parte un rayo. Ok, dígame, ahora que usted ha hablado de mí, ahora que hablaron los seres de luz, ¿qué tiene que decir al respecto? Doctora, yo me siento muy apenada y lo que le tengo que decir es que según mis estudios es en psicología, en sociología, en cuernología, que bastante que se padece de eso en Puerto rico, caballero, espirituología, yautía sandía, sutil a mí, en conclusión, a esta doctora, ¿qué dice el público? Hay que medicarlo. Lo, 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 lo. Doctora, yo me siento muy apenada. Si usted me lo permite, yo me voy a automedicar en este instante y me voy a despachar yo misma antes de que usted tenga que seguir pasando por esto. Lo arreglamos después. Arrasque. Gracias por nada. Increíble. Vino el público hoy. Gracias al público por estar aquí. Vamos a ver, ok, vamos a ver lo que me dicen los seres de luz, porque los seres de luz a mí también me hablan aquí. Sí. Entonces, ¿tú estás segura que él le pega a cuernos? De eso tú estás completamente segura, ¿verdad? Cien por ciento. Cien por ciento. Ok, ¿tú nunca me dijiste de cuánto era la demanda? Bueno, yo me conformo con diez mil pesos, que es solo una pequeña parte de los sesenta mil pesos que tuve que pagar por el divorcio. Doctora, permiso, mis seres de luz me están hablando y me están diciendo que quien reveló las fotos suyas en las redes, en ropa interior, en neglige, color rojo, encaje, rojo pasión salvaje, en diminutos vestuarios, fue él. ¿Qué paquete era, doctora? Fue el gistro amarillo con encaje y ella iba corriendo patines por Lincoln Road y después se metió en el todo a peso del exilio cubano que se llama... Ño, qué barato. Ok. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora mi decisión... Ay, los seres de luz me están hablando y he llegado a la decisión del caso. Así que, están listos. Te deniego la demanda. Te vas a ir aquí sin un vellón, sin nada. A ti, Lili García, te digo, por bochinchera... Perdona, lengua larga es así. Mar lengua larga. Lili es muy amiga mía, nos compartimos mucha información. Mucha información, muy bien. Pues ahora, para que no sigas hablando con las cosas esas seres de luz, te vas de aquí y como te atrevas a decir algo más, me vas a tener que firmar esta evidencia que tengo aquí. Aquí tengo el contrato, donde no vas a revelar nada de lo que se acaba de decir aquí de mí. De mi persona. Que si corriendo G-Stream por la Lincoln Rock, que si comprando ropa ñoque barato, no se va... Me vas a firmar esto porque si no te meto presa. Se preocupe, soy una tumba. Mis seres de luz me dicen que soy una tumba. Ok, esto fue antes que nos vayamos. Y al director Quique, que está ahí arriba. Me haces el favor, Quique, y me vas... Quique, me estás viendo, ¿verdad? Pégate al cristal porque no te veo. Déjalo ahí en play. Déjalo en play. No me alces la mano. ¡No me alces la mano! Quique, me borras el programa completo y que este programa no salga al aire porque te meto seis años preso. He dicho, me haces cerrado. No me alces la mano. 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 ¡Gracias!